Estoy, hermanito, gracias. Estoy, hermanito, que ya es una bendición estar en esos tiempos que las películas ya son por orden de desaparición. Pero es padre, Benito, que tú, una persona que ya es reconocida, pues apoya los nuevos talentos, porque ya no hay canales que apoyen la música, ya no hay empresas que realmente están preocupadas por crear talento. Las benditas redes han venido a cambiar muchas cosas en el ambiente artístico, para bien, pero muy difíciles para quienes no tienen la cualidad o la facilidad de manejar estos medios. Entonces se les dificulta más a los nuevos valores, es más difícil para ellos darse a conocer. Y es paradójico porque tienen al alcance de su mano, pero si no lo saben manejar bien, si no estás empapado en ese ambiente, es muy difícil, ¿no? Sobre todo que alguien, te podrán ver ahí a la pasada, pero que se sienten a escuchar, solo que seas un verdadero fuera de serie, que en el momento en que te oigan, yo lo bajaré y digan, ay, a ver. Pero bueno, el asunto es que hay gente como Aramis, preocupados por dar a conocer a nuevos valores, y para uno debe de ser un motivo de devolver un poquito de todo lo que la vida nos ha dado, apoyar a toda esta gente. ¿Pero has intentado hacer este festival de la OT y qué cree que falte para lograrlo? Porque ya no es tu modo. Mira, falta primero que nada, digan lo que digan de él, Raúl Velasco, que fue artífice de este gran festival, y todo su equipo, ahí estaba Pati Chapoy, ahí estaba el gran Alberto del Bosque, el que murió, estaba mucha gente, Chucho Ferrer, que era parte fundamental, un hombre con un talento para escribir arreglos musicales maravillosos, colaborador, pero importantísimo, en el éxito de muchos. Van a bajar todos los talentos. El triste, por ejemplo, de... Oye, oye Benito, ¿cómo ves ahora los cambios de la música? Ustedes interpretaban música romántica, música para enamorados, ahora la música para enamorar a una mujer es totalmente sanante la letra. Pues sí, todo cambia, todo cambia, y el amor por lo bello, por lo estético, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, ahora es más la atracción sexual que te pueda provocar una dama, o un caballero también, porque por qué no decirlo, también ahora antes que te preocupabas por tus fotografías de publicidad, salir muy bien vestido, muy guapo, y ahora entre más encuidados salgan, más porque quieren lucir el cuerpo y todo esto, ha cambiado mucho, pero yo soy enemigo de quejarme. Uno tiene que aceptar la vida y los cambios que ella conlleva con el tiempo. Bueno, te voy a decir una cosa, todavía antes de Raúl Velasco había un filtro mucho más importante, que eran los teatros de revista, las carpas, las ambitoperiadas carpas, de ahí surgieron miles de talentos que han perdurado por todo el tiempo. ¿Qué opinas del boom de que en algún momento el señor Raúl Velasco? Estoy, hermanito, gracias, estoy, hermanito, que ya es una bendición estar en esos tiempos, que las películas ya son por orden de desaparición. Pero es padre, Benito, que tú, una persona que ya es reconocida, pues apoya los nuevos talentos, porque ya no hay canales que apoyen la música, ya no hay empresas que realmente son preocupadas por crear talento. Las benditas redes han venido a cambiar muchas cosas en el ambiente artístico, para bien, pero muy difíciles para quienes no tienen la cualidad o la facilidad de manejar estos medios. Entonces se les dificulta más a los nuevos valores, es más difícil para ellos darse a conocer. Y es paradójico porque tienen al alcance de su mano, pero si no lo saben manejar bien, si no estás empapado en ese ambiente, es muy difícil, ¿no? Sobre todo que alguien, te podrán ver ahí a la pasada, pero que se sienten a escuchar, solo que seas un verdadero fuera de serie, que en el momento en que te oigan, yo lo bajaré y digan, ay, a ver, pero bueno, el asunto es que hay gente como Aramis, preocupado, preocupados por dar a conocer a nuevos valores, y para uno debe de ser un motivo de devolver un poquito de todo lo que la vida nos ha dado, apoyar a toda esta gente nueva. ¿Pero has intentado hacer este festival de la OT y qué cree que falte para lograrlo? Porque ya no es tu modo de hacer. Mira, falta primero que nada, digan lo que digan de él, Raúl Velasco, que fue artífice de este gran festival, y todo su equipo, ahí estaba Pati Chapoy, ahí estaba el gran Alberto del Bosque, el que murió, estaba mucha gente, Chucho Ferrer, que era parte fundamental, un hombre con un talento para escribir arreglos musicales maravillosos, colaborador, pero importantísimo, en el éxito de muchos. ¿Van a bajar todos los talentos? El triste, por ejemplo, de... Saboto es... Oye, Benito, ¿cómo ves ahora los cambios de la música? Ustedes interpretaban música romántica, música para enamorados, ahora la música para enamorar a una mujer es totalmente resonante a la letra. Pues sí, todo cambia, todo cambia, y el amor por lo bello, por lo estético, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Ahora es más la atracción sexual que te pueda provocar una dama o un caballero también, porque por qué no decirlo, también ahora antes que te preocupabas por tus fotografías de publicidad, salir muy bien vestido, muy guapo, y ahora entre más encuerados salgan, más porque quieren lucir el cuerpo y todo esto, ha cambiado mucho, pero yo soy enemigo de quejarme, uno tiene que aceptar la vida y los cambios que ella conlleva con el tiempo. Pero poco antes no había atracción sexual o física en el programa, y con Raúl Velasco era más, si no le gustaban, no me harían. Bueno, te voy a decir una cosa, todavía antes de Raúl Velasco había un filtro mucho más importante, que eran los teatros de revista, las carpas, las ambitoperiadas carpas, de ahí surgieron miles de talentos que han perdurado por todo el tiempo.